Siguiendo con la alcaldesa, dijo que podría ser candidata a diputada plurinominal, federal o local, o incluso integrarse al gabinete de Enrique Peña Nieto. Pero lo cierto es que los días de Bárbara Botello al frente del gobierno municipal podrían estar contados. Este jueves, en entrevista, la alcaldesa de León aseguró tener ofertas importantes. En caso de aceptar alguna de ellas, pediría licencia en el ayuntamiento para separarse de su cargo y poder ocupar su nuevo puesto. En los últimos días ha trascendido en diversas columnas políticas y entre comentarios con políticos locales que Bárbara Botello se va y no terminaría su trienio, el cual oficialmente concluye el próximo 9 de octubre. Si se va por una diputación plurinominal federal, tendría que dejar de ser la presidenta municipal antes del 7 de marzo, que es la fecha límite para registrarse por una curul, pero esta no es su única opción. Vamos a escuchar a Bárbara Botello. En estos momentos no he tomado ninguna decisión, tengo ofertas importantes y lo más importante es lo que yo voy a decidir, lo que mi familia también va a opinar. ¿Tiene algún tiempo para tomar la decisión? Pues si de aceptar a una diputación tendrá que irme a más tardar el 7 de marzo. Mi postura es muy clara, estoy muy contenta porque la situación de que se piense en mí, en alguna otra opción, pues para mí es también un reconocimiento a mi trabajo y al esfuerzo también de mi familia, que me ha apoyado muchísimo. Y ahorita no me presiona, es una situación que yo tomaré la decisión en el momento que yo considere pertinente y que no me distraiga de mi trabajo. ¿No hay la posibilidad de que se pudiera integrar al gabinete de Peña Nieto en un futuro? Podría ser, hay muchas opciones. Ahorita mi prioridad es estar tranquila, mi prioridad es disfrutar este momento. Y bueno, sostuvo que si decide no buscar algún otro puesto, continuará hasta término de su trienio, periodo que calificó como el más bonito de su carrera profesional y política.